La Gerencia de Fiscalización y Control de la Comuna Calcetera, con el apoyo de la Policía Nacional y Serenos, lograron desarticular la red de establecimientos que promovían el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Después de recibir múltiples denuncias de los vecinos, los fiscalizadores municipales se constituyeron a cuatro locales en el centro de la ciudad y precisamente en estas videotecas se encontraron adolescentes de entre 15 y 17 años en evidente estado de ebriedad camuflados en parejas entre los compartimentos. Entre los establecimientos intervenidos se encuentra el conocido Karaoke Tokio, ubicado en la calle Ramón Castilla, así como el Karaoke Hollywood y la prepa en la calle Moquegua, respectivamente y al final el local Cine Video en la primera cuadra del Girón Ayacucho.